Tratado de juntas Las juntas son las uniones entre los extremos de paneles de yeso. Su apariencia debe cumplir con el nivel de acabado especificado en un proyecto. Existen seis niveles de acabados para las estructuras con paneles de yeso. Cada uno indica la calidad de la superficie aparente. En esta microclase estudiarás el nivel 4 para acabados debido a que es el más común. Consigue los siguientes materiales. Compuesto para juntas en polvo o premezclado. Mezclador de compuesto manual o para taladro. Charola para compuesto. Espátulas de 6, 8, 10 y 12 pulgadas. Espátula para esquinas. Esquineros metálicos. Cinta de papel. Lijas de agua. Limpia la superficie del panel para dejarla libre de polvo y humedad. Esto te ayudará a que el compuesto tenga una mejor adherencia. Bate el compuesto con una mezcladora manual o para taladro. Vacía un poco en una charola y con una espátula de 6 pulgadas, extiéndelo en la junta. Corta la cinta de papel a la medida de la junta. Pégala centrada sobre el largo de la junta. Evita sobreponer las cintas para lograr un acabado liso. Con la espátula de 8 pulgadas, plancha la cinta mientras aplicas una capa delgada de compuesto. Retire el excedente y deja secar por completo. Después, pule con una lija de agua sin dañar la cinta. Aplica una segunda capa de compuesto con la espátula de 10 pulgadas. Deja secar y lija otra vez. Termina con una tercera capa aplicada con una espátula de 12 pulgadas. Espera que seque y lija por última vez. Para las esquinas interiores, aplica compuesto con la espátula de 6 pulgadas. Corta la cinta de papel y dóblala por la mitad. Pégala centrada y plánchala sin dejar compuesto con la misma espátula. Ahora sí, aplica una capa delgada de compuesto y deja secar. Aplica otra capa de compuesto con la espátula para esquinas. Deja secar y lija. Fija los esquineros con tornillos en zigzag cada 20 centímetros. Cubre el esquinero aplicando una capa de compuesto. Deja secar. Coloca otra capa y espera que seque. Después, lija. Aplica una capa de compuesto sobre el cabezal. Puedes hacerlo en cruz o con una línea. De la misma forma, coloca dos capas más. Deja secar cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Busca a simple vista o con una lámpara, crestas e imperfectos en la superficie. Si observas sombras extrañas, lija hasta depurar la superficie. Si el muro va a recibir un acabado de pintura, es necesario que apliques una capa de sellador acrílico. Para el tratamiento de juntas en plafones corridos, el procedimiento es el mismo que en muros. La última etapa en la instalación de muros y plafones es la aplicación de acabados. La última etapa en la instalación de muros y plafones es el mismo que en 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 muros. Gracias. 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 Gracias.